¿Es cierto que Marvel y en general las películas y series de superhéroes están en crisis? Según un estudio, los fans tienen algo llamado fatiga de franquicia. Una compañía de carne hizo unas albóndigas de mamut usando ADN que encontraron en unos fósiles. Y van a dejar un tesoro en la luna de millones de dólares en Bitcoin para la primera persona que lo encuentre. Además de la sección de los tres titulares más absurdos que están geniales los de ahora. Si quieren verlos quédense hasta el final del video. Todas estas y muchas otras noticias extrañas más las vamos a ver el día de hoy. Cosas que solamente nos hacen pensar en algo. El mundo está bien loco. Ya lo saben, no se despeguen de este video y píquenle al botón para suscribirse. Mi nombre es Jorge Cocóptero y esto es ¿Quién lo hubiera dicho? Durante toda la década anterior, amigos, las películas de superhéroes fueron unas máquinas de generar dinero. Hubo un momento en el que Marvel podía escupir cualquier tipo de película y resultaba en un gran éxito en taquilla. Pero actualmente parece que las cosas están cambiando. Martin Scorsese y Tarantino tenían razón. Al parecer solo eran una moda. Porque Marvel Studios y en general las películas de superhéroes están atravesando por una verdadera crisis. Se habla de algo llamado fatiga de franquicia. Algo que están experimentando los fanáticos. Las últimas películas que han salido de Marvel, Thor y Ant-Man 3 no han sido muy bien recibidas por la crítica. Quedando como las peores calificadas. Y la recaudación en taquilla de Ant-Man ha sido más baja de lo que se esperaba y de lo que está acostumbrado Marvel. Y como la cereza del pastel, el actor que interpreta al villano principal de las siguientes dos fases, Kang, Jonathan Mejors, está siendo acusado por violencia contra su novia. Estamos hablando de Kang, que ya estaba empezando a aparecer en todos lados. De hecho firmó un contrato de 7 películas. Es como si hubieran arrestado a Thanos en el 2015. Claro que Thanos era virtual y podía ser reemplazado fácilmente. Me refiero a que no tenía un actor fijo todavía en ese momento. En cambio aquí Kang el Conquistador, como tiene variantes en el multiverso, se esperaba que apareciera multiplicado por muchos en la misma película. Pero con la misma cara, o sea que era el papel más importante. Es más, la siguiente película de Avengers se supone que se iba a llamar Avengers Kang Dynasty. Además también iba a salir en la secuela. Así que como se podrán imaginar, iba a ser una parte muy importante de las tramas. Ya para este momento no van a cambiar toda la historia que tienen planeada. Aunque Mejors resulte culpable o inocente. Lo más seguro es que va a tener que ser sustituido por otro actor. Digo, ya lo han hecho antes. Cambiaron a Terrence Howard por Don Cheadle en el papel de War Machine. Igual a Edward Norton como Hulk y nadie se dio cuenta. Bueno, sí se dieron cuenta, pero no es como que le haya importado mucho a la gente. Entonces pueden decir que esa era otra variante de Kang y la nueva luce diferente. O no sé, pero como es el multiverso puede pasar lo que sea. El caso es que en estos momentos las cosas están muy tensas en Marvel y Disney debe ser un caos. De hecho ya anunciaron que van a bajarle a las películas y series que sacan cada año. Que en lugar de sacar 4 películas y 4 series, ahora van a ser 2 series y 3 películas. Esto es la famosa fatiga de franquicia. Como rayos le explicas todas las películas y series a alguien que quiere empezar a ver el MCU. Y hasta a los que ya son fans y les está costando trabajo tener que ver tanto contenido para saber qué es lo que pasa. En una encuesta que hicieron en la plataforma Fandom. Se dieron cuenta de que los fans del universo de Marvel tenían más fatiga de franquicia que los de DC. Esto es porque los fans del universo de DC prefieren ver el contenido de un solo héroe en específico. Y los de Marvel prefieren ver todo. Esto también explica por qué algunas películas de DC fracasan y otras no. Como por ejemplo Shazam 2 que en estos momentos es la que ha recaudado menos de todas las de DC. Ni siquiera va a recuperar el dinero que costó hacerla. A pesar de que no es una mala película. Es más, si Shazam 2 sigue así va a tener una recaudación menor que Morbius. Menos de 160 millones. Hasta el actor principal de Shazam hizo una publicación en Instagram casi rogándole a la gente para que fuera al cine. Como podemos ver DC está igual o peor que Marvel. Ya dijeron que van a hacer un reboot completo. Van a reiniciar todo su universo cinematográfico para hacer uno nuevo bajo la dirección de James Gunn. Director de Guardianes de la Galaxia y muchas otras. Así que no es solo Marvel. Al parecer ya pasamos ese momento cumbre. Ya pasó ese tope de popularidad de las películas de superhéroes que más o menos fue cuando salió Endgame. Creo que difícilmente va a haber otro evento así. Fue casi un milagro que todas las películas que llevaron a eso hayan salido sin contratiempos. Incluso pudieron salir antes de la pandemia. Se alinearon todos los planetas para que pudiera salir bien todo. En cambio ahora el mundo ya cambió. Y no digo que las películas de superhéroes vayan a desaparecer. Van a seguir saliendo muy buenas y muy exitosas a veces. Pero ese tiempo en donde cualquiera podía ser super taquillera ya pasó. Claramente ahora van a tener que hacer cosas espectaculares para poder sobresalir. Como por ejemplo meter a los tres Spider-Man. O lo que van a hacer con la película de Flash que va a tener como 10 Batmans diferentes. Por lo pronto creo que el plan de sacar menos películas está bien. Yo diría que tienen que hacer más simple todo. Deberían reducir los personajes y los que vayan a ser más importantes. De verdad hacerles una buena historia. Un buen arco. No solamente ponerlos ahí siendo poderosos y genios desde un principio. Tienen que tener una historia que no solamente sea un flashback de 5 minutos. Que hagan que la gente invierta sus sentimientos en ellos. Como pasó con los primeros héroes en Avengers. Pero bueno, ¿ustedes qué harían con el MCU? ¿Cómo lo arreglarían? ¿O creen que de plano las películas de superhéroes más bien necesitan un descanso. En lo que la gente se recupera de esta fatiga de franquicia. Déjenme un comentario y yo los voy a leer. Esto que les voy a contar parece como de una película de ciencia ficción. Pero es 100% real. Van a dejar un tesoro de más de un millón y medio de dólares en la luna. Para el primero que lo encuentre. Van a hacer 62 bitcoins. Lo que van a dejar cerca del polo sur de la luna. Que van a estar grabados en un rover de una misión. O sea que solamente va a ser una contraseña. No va a haber un cofre del tesoro. La misión que va a llevar este rover va a salir este mismo año. La va a llevar un cohete de SpaceX. Todo con el propósito de instalar la primera red 4G de internet en la luna. Por parte de Nokia. En una misión apoyada por la NASA. Para que compañías lleven para allá su tecnología para la luna. ¿Y por qué van a poner internet en la luna si todavía no vive ahí nadie? Pues porque sí. Para ver cómo funciona. Y sobre todo para presumir. Entonces cuando el rover instale la antena 4G. Se va a quedar ahí abandonado. Convirtiéndose en el tesoro de 62 bitcoins. Que ahora valen algo así como 1 y medio millón de dólares. Y para cuando alguien lo encuentre. Va a valer más se supone. Pero igual podría valer cero. Además del costo que tiene ir a la luna por el tesoro. No se me hace muy buen negocio. Pero bueno lo que cuenta es la experiencia de ser un aventurero lunar. Busca tesoros. El problema aquí es que el tesoro es una contraseña. Y no la memoria con el código físicamente. Y este dinero es de una compañía de cripto. Por lo que puede desaparecer en cualquier momento si desaparece la compañía. Entonces debemos apurarnos a hacer nuestros cohetes. Para ir por ese tesoro lunar. Y convertirnos en el rey de los piratas espaciales. Y ahora un poco de relleno rápido. Y ahora un poco de relleno rápido. Una compañía creó unas albóndigas de mamut. Y no, esto no es broma. Están hechas con el ADN de este animal extinto. Que por cierto es muy probable que se haya extinguido. Porque nuestros antepasados se los comieron a todos. Este experimento que es casi como de Jurassic Park. Fue hecho por una compañía de carne cultivada en laboratorio llamada Bao. Y se supone que es una campaña publicitaria. Para que la gente se dé cuenta de que la carne del laboratorio. Elimina el sufrimiento animal. Y puede ser igual de rica que cualquier otra carne. Además su producción es menos dañina para el ambiente. Porque nada te hace pensar más en ser amigable con el ambiente. Que comerte unas cuentas albóndigas de mamut. Pero piensen en las posibilidades amigos. Charles Darwin tenía la costumbre de comer cada animal que conocía. No lo juzguen por favor. No es como que hubiera podido llevarse una sopa maruchana a sus expediciones. Darwin seguramente fue la persona que comió más animales diferentes en su vida. Pues ahora con la carne del laboratorio y la manipulación genética. Vamos a poder probar a todos esos animales prohibidos. Como las guacamayas, jaguares, pandas. Y todo esto sin hacerle daño a nadie. Es lo que Darwin siempre hubiera querido. Esto lo hicieron con un fragmento de la secuencia de ADN. Que encontraron en fragmentos de proteína de un fósil de mamut. Y completaron este ADN con ADN de elefante. Entonces esa proteína de músculo y de hueso que resultó. La insertaron en células madre de músculos de oveja. Después de eso solamente dejaron crecer la carne. Hasta que tuvieron para hacer las albóndigas. Así a pesar de ayudarse con la oveja y el elefante. Las albóndigas son principalmente mamut. Según los científicos que las hicieron. No sé, esto no me parece que sea la mejor publicidad que podrían haber hecho. Más bien es como para que le dé miedo a la gente. Y por si se lo preguntan. No, no se comieron estas albóndigas. Por precaución a cualquier reacción alérgica que podría desencadenar. ¡Bú, así que chiste! Descubrieron en un estudio que las plantas gritan. Cuando las cortan y cuando sufren. Esto suena como el perfecto título clickbait. Pero como sabrán, las plantas no tienen ni cuerdas vocales ni pulmones. Por lo que técnicamente no pueden gritar. Sin embargo, se descubrió que las plantas avisan de cierta forma cuando están bajo un grado alto de estrés. Justo como cuando cortas el pasto y suelta un olor que hasta se puede considerar como relajante. Pues este olor es el grito de auxilio del pasto que está siendo cortado. Y en el estudio encontraron algo similar con plantas de tabaco y de jitomate. Que al cortarlas se liberan burbujas de aire junto con líquido. Que con la tensión superficial emiten un sonido que son como unos clics. Que están en una frecuencia imposible de escuchar para el oído humano. Pero que de todas formas hicieron como una adaptación. Y así es como suena más o menos. Es como el sonido que hacen los delfines pero más lento o algo así. Yo sí creo que las plantas reaccionan cuando las maltratan. Después de todo son seres vivos. Aunque no tienen órganos especiales para poder sentir. Entonces digamos que no les duele pero sí tienen reacciones. Así que recuerda que aunque seas vegano de todas formas estás provocando sufrimiento. Piensa en esos gritos la próxima vez que te comas una ensalada. Y este es un video generado por inteligencia artificial de Will Smith comiendo espagueti. Por si no querían dormir el día de hoy. Si ya se puede generar esto ahora a partir de un texto. Imagínense lo que tendremos dentro de poco. Esto es solo el comienzo. Esperemos pronto ver Will Smith comiendo espagueti la película. Y ahora los tres titulares más absurdos. Como ya es tradición amigos. Estos titulares que son tan absurdos que parecen mentira. Me dicen cuál es el mejor del día de hoy. ¿Están listos? 1. Cuchara gigante que fue robada de un restaurante Dairy Queen fue recuperada. Autoridades siguen buscando a los sospechosos. Antes de preguntar por qué alguien se robaría una cuchara gigante. Mejor pregúntense por qué no querrías tener una cuchara gigante. Para presumirle a tus amigos. O para cuando quieres comer solamente una cucharada de helado. 2. Colegios chinos están dando una semana de vacaciones a los alumnos para enamorarse. Tienen 168 horas y contando para enamorarse. ¿Por qué nadie se divierte si específicamente se los ordenamos? Mujer que sobrevivió a explosión en una fábrica en Pensilvania. Dijo que caer en un contenedor gigante de chocolate salvó su vida. ¿Qué clase de historia de origen de villano de superhéroe es esta? Muchas gracias por ver este video. Si les gustó ya lo saben amigos dejen su pulgar a su arriba. También no se vayan sin darle clic a ese botón para suscribirse. Les dejo los enlaces a mis redes sociales aquí abajo en la descripción. Para que lo sigan fácilmente con tan solo un clic de su pie. Ya saben que yo los quiero mucho y los veo en el siguiente video. Y ya saben los dejo con el astronauta. Bye. Kukoptero.